Bueno, pues miren nada más quién nos visita el día de hoy. Jorge, muchas gracias por tu visita. Gracias a ti, Doc. Muchas gracias por estar aquí también acompañándome. Y yo siempre traigo inquietudes. Siempre te pregunto porque a los hombres particularmente, el tema de sudoración, pues es una carta de presentación, ¿no? No solamente hay que ponernos el traje, tener los zapatos boleados. Dicen que unos zapatos bien boleados disimulan la pobreza. Sino también, ¿cómo nos percibe la gente? ¿Por qué es importante, Doc? Y es que tiene mucho que ver con la seguridad de la persona. Si esa persona se siente como que todo húmedo y deja de eso, que lo empiece a notar la gente cuando ya tiene aquí una mancha amarilla en la camisa, cuando no se quieren quitar el saco a pesar de que hace calor porque pues está húmedo, pues no se sienten cómodos haciendo lo que tú y yo podemos verlo como normal. Claro. Entonces, la sudoración excesiva que se llama hiperhidrosis, hoy por hoy ya contamos con un muy buen tratamiento. Se llama Miradrive y es un tratamiento que pues prácticamente hoy en día hay no más de tres, cuatro aparatos en México. Y déjame presumirte que somos los que más experiencia tenemos en esta aparatología. Tiene grandes ventajas. La primera es que es un tratamiento definitivo. En el 82% de los pacientes que se los realiza, le dice adiós a la sudoración excesiva. Número dos, es un tratamiento inmediato. O sea, tú te lo realizas al día siguiente, ya no vas a necesitar desodorante, ya cero sudoración. Y es un tratamiento no quirúrgico. Entonces, nada de cuchillo, nada de riesgos quirúrgicos. Entonces, tenemos una gran opción para la sudoración excesiva. Antes la tratábamos con toxina botulínica, aplicábamos Botox y bueno, teníamos los resultados esperados, pero solamente por un periodo de seis meses. Y ahora, con esta aparatología, pues ya por el resto de tu vida, le dices adiós a la sudoración. ¿Cómo avanza la medicina? ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Cómo avanzan los procedimientos cada vez menos violentos? Y sobre todo, ¿cómo yo me detengo en el tema de la autoestima? A veces, por nuestro mal aliento, por nuestra sudoración excesiva, por nuestra pérdida de cabello, nos hacemos menos. Claro. Y esto es muy importante. Sí, no, a mí por eso me encanta mucho la dermatología, porque ayudamos a los pacientes a tener un cambio en tu autoestima. Que dices, bueno, y a veces son cosas que son pequeños detalles, ¿eh? Sí. Que dices, bueno, es que nada más deja de usar la crema, usa esto y no te van a salir granitos. O deja de automedicarte en la sudoración. Bueno, he tenido casos de limón, vinagre, se irritan, se pigmentan, pensando en que les va a disminuir la sudoración y no. Y creo también que a veces nos automedicamos, ¿no? Es que hace calor y entonces ya cuando sea invierno se me va a quitar. Es una enfermedad y hay que tratarla, ¿no? Sí, no, y es una enfermedad genética. Generalmente la mamá o el papá también tienen este problema, pero se va exacerbando y no nada más afecta a las axilas, puede ser también en las manos, en los pies. Entonces, ojo, acuden con un dermatólogo. Tenemos excelentes opciones como Miradrive para esta enfermedad. Siempre el doctor Rodrigo insiste, valoración sin costo, ¿de verdad? Sí, tenemos un programa de valoración sin costo, tanto para inyectables, para Miradrive, valoración sin costo para acné. Lo hace un médico, uno de nuestros médicos estéticos, incluye un estudio digital de rostro y les abrimos esa ventana. Importante para la gente que no tiene tanto ingreso, ¿no? Para que los pacientes tengan una recomendación directa. No se queden con que, ay, bueno, me lo dijo mi vecina, me lo dijo el de la farmacia, me lo dijo el internet. No, aquí directamente platican con un médico y ese médico está capacitado para orientar respecto a tratamientos untados y tratamientos como es el deep cleaning, hidrafacial, el láser para manchas, el láser Hollywood Pill para el acné. O sea, tenemos un tratamiento integral para esta enfermedad. Y no andarse poniendo pasta de dientes. No, hombre, ya lo han visto ahí en TikTok, en Instagram, todos los comentarios que hemos hecho con respecto a estos tratamientos. Así es de que, ojo, eso sí, no los hagan. Doc Rodrigo, qué gusto verte. Muchas gracias.